De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tu cielo Sí, avanzando, avanzando ya casi una semanita Qué lindo, qué lindo como vemos que pasa el tiempo vemos que va pasando a los días, van pasando ya los meses Bueno, lo lindo también sería que yo fuera viendo que voy pasando De un comportamiento que era malito a uno más o menos Y el que era más o menos ya va siendo bueno Y el que era bueno, bueno, tratar de que sea mejor Eso es lo importante, que cada día vayamos poquito a poco avanzando En este camino, en este camino que estamos ya a puertas ¿No es cierto? Como vamos diciendo del día maravilloso del Señor Del día del amor De ese día que yo tengo que ser agradecido Y decirle Señor ayúdame a no ser inconveniente Ayúdame a que no pueda yo estar ahí hablando de más Así que hermana, hermano querido En esta palabra que me da, en esta palabra que me da la luz En esta palabra que Gálatas nos va llevando con tanto amor Ya la palabra de Pablo acuérdate a tu país, a mi país, a tu familia, a la mía Ya y veamos qué nos dice hoy día en Gálatas 2.15 Está hablando de los recuerdos, Pablo Ya hablando con las personas y les va diciendo ¿Se acuerdan lo que pasó ayer? ¿Se acuerdan lo que estuvo ayer? ¿Se acuerdan lo de la...? Bueno, eso, va mirando atrás y les recuerda Y mira lo que conversa y te dice a ti a lo mejor también tantas veces ¿En qué ha quedado su entusiasmo? Porque yo mismo soy testigo de que si hubiera sido posible Se habrían arrancado los ojos para dármelo ¿En qué me he hecho enomigo de ustedes? ¿Por decir la verdad? Palabras, palabras Aquí, Pablo, ven, a lo mejor como tú, como yo Tantas veces que llevamos ese mensaje al Señor Y la gente se entusiasma Que sí, van siguiendo Van estando atentos Porque van viendo ese cambio que han tenido con el Señor Y esa persona ha sido consecuente Y de repente viene esa realidad ¿Qué habré hecho yo? Tú te preguntas Y yo me pregunto también muchas veces ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he hecho para que haya tanto cambio entre las personas? ¿Qué cosa? Y él pregunta, ¿verdad? Y Pablo les pregunta Clarito A lo mejor habrá sido porque les dije la verdad A lo mejor tú y yo Hemos dicho a mucha gente Le vamos haciendo distancia Porque me dice la verdad Porque me va mostrando los caminos que no corresponden Que yo he ido Y eso a mí no me gusta Me gusta seguir en este lado Yo soy así Que no me vengan a contradecir Ya He sido yo a lo mejor el que he cambiado con otro Y a la vez Nos hemos dado cuenta que hay personas Que nosotros hemos tenido que hacer esa corrección fraterna Hemos tenido que compartir con ellos algunos momentos de dolor Y eso no les ha gustado Entonces Pablo Le dice a ellos ¿Por qué? Si antes Dice Hasta se arrancarían los ojos Por estar conmigo Por defenderme Y ahora no lo hacen Es porque les dije la verdad Entonces Hermana, hermano querido Hoy día Digámosle Señor Ayúdame a enfrentar la verdad Ayúdame a reconocer mis errores Y no alejarme De esas personas Que me están ayudando Con la corrección fraterna Sino que Todo lo contrario Ser agradecido Difícil Pero contigo Mi señor amado Nada, nada Es ilusivo De a poco De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos De a poco se me abrieron los sentidos De al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tus heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos De al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Gracias.